Juan Banegas, quien tenía orden de captura por el delito de hurto de una motocicleta, hoy fue presentado a audiencia inicial. Yo a nadie le deseo que esté ahí. Pero, bueno, solamente confiar en Dios y en las leyes terrenales bajo. Porque fíjese que él ha afectado. Él habló con mi hermano. Mire, yo quiero recuperar la moto, le dice. Y yo no voy a poner ninguna denuncia. Y ya la había puesto. Mi hermano hace los trámites conmigo. No, hombre, la moto ahí está. Vení trae, fue entregada. No, ya la denuncia ya estaba. Él se cojo con la moto y... ¿Pablo es el alcohol aquí? Pues la verdad el alcohol y el que se lo tomó, va. Que no se llama Juan. Es cierto. La verdad que lo que espero es salir libre. Como le digo. Porque yo soy una persona trabajadora, pues. Yo no soy una persona así, agricultor. Yo trabajo en el campo y todo eso. Y a veces las bebidas no traen nada bueno. Por su parte, el abogado Wilson Herrera explicó que aunque el imputado se llevó la motocicleta en estado de ebriedad y a los días la devolvió, eso no justifica el delito. Sí, así es. Pero lo que la ley persigue es el delito. Indiscutiblemente haya o no haya tomado vías alcohólicas porque sería un medio de justificar el delito. Pues alguien puede decir, yo me lo maté y andaba a bolo y no me percaté. Y no justificar entonces realmente lo que el Ministerio Público como ente acusado lo que persigue es el delito. Y estamos esperando que el día de hoy comparezcamos a la audiencia inicial a ver qué pasa. Cabe mencionar que al imputado le otorgaron un sobreseguimiento provisional, es decir, que quedó en libertad. Pero la Fiscalía tiene cinco años para seguir investigando el caso. Para Metro TV Noticias y Radio Ilusión, la 107.5 les informó Solange Herrera.